Para hacer otra tanda más de discos, para buscar expedientes, no nos movemos ni ponemos encima de la mesa la dedicación, muchas veces el tiempo libre que uno tiene, incluso el dinero de tu propio bolsillo, nosotros pensamos que a esto tenemos que ser capaces entre todos de darle ese avance y esa calidad en el terreno democrático, que tenemos que ser capaces de articular algo que haga de la memoria histórica un problema político para el poder, para el Estado español, para el gobierno vasco evidentemente, para cualquiera que gobierne, porque solamente así, esa memoria histórica, esas víctimas del franquismo van a tener realmente una atención, es decir, mientras no les molesta, mientras no hay esa bola social, esa sensibilidad social de necesidad, de que a eso se le dé respuesta, no va a ser así. Entonces bueno, un poco nosotros estamos en la tarea de sacar todo a la calle. Si veis un poco, cada vez estamos intentando hacer más cosas en los pueblos, ciertamente hay un sustrato, había ya un sustrato y ahora hay un sustrato, que nosotros pensamos que ni el Partido Socialista Obrero Español, ni nadie, incluso creo que nosotros mismos no creíamos que existiera, es decir, la fuerza con la que he vuelto a reverdecer tantas cosas, la fuerza con la que la gente te viene a pedir y a dar datos, que te viene a entregar, que te viene a pedir ayuda, que te viene a plantear, oye yo quiero hacer esto en mi pueblo, oye yo quiero hacer esto con mi padre, oye yo quiero hacer esto con mi abuelo, tenemos que hacer, tenemos que hacer. Es decir, a unos niveles muy primarios muchas veces, pero lo fácil que es hacerles entender que la memoria tiene que ser otra cosa, que la memoria particular, familiar, personal, hay que meterla, vamos a decir, incluirla dentro de un proyecto global de memoria que tiene que incluirse dentro de un proyecto democrático de sociedad, más allá de las siglas, o sea, nosotros huimos de las siglas, huimos de la asociación política, podemos pensar de lo que, vamos a decir, políticamente o tener una simpatía más o menos grande por un partido o por unas siglas que por otro, pero desde luego nosotros lo que intentamos es ser impecablemente democráticos a este nivel, es decir, la lectura que hacemos nosotros en la memoria no es una lectura partidista, es una lectura democrática, y claro, frente a esa lectura democrática es donde todo el mundo se tiene que reflejar y es cuando salen las contradicciones, ¿no? Es decir, en los últimos tiempos habréis visto, bueno, diferentes cosas, ¿no? Para nosotros es evidente y es importante lo que está pasando. El poder empieza estaría molesto con la memoria histórica. Para el año 2009 tenían prevista la bajada de persiana, si todo les hubiera ido como tenían pensado y planteado, el recorrido era como decíamos 2006-2009, ese recorrido de homenajes y tal, y en el 2009 se bajaba la persiana a la memoria histórica y punto. Portábamos de raíz la posibilidad de todo ese cuestionamiento del modelo de impunidad, que es a la vez el cuestionamiento del modelo de transición y también de muchos elementos del modelo de democracia que tenemos actualmente, y pensaban que iba a ser así. Nosotros consideramos que se les está haciendo ya un poco difícil. Consideramos que a pesar de ellos han tenido que poner sobre la mesa esa ley que a nosotros no nos vale y que tan corta se queda, que es la ley de memoria histórica, pero es que ni siquiera eso tenían pensado. Y pensamos que eso lo han puesto encima de la mesa por la presión que ha habido de las asociaciones de víctimas del franquismo, de las socias víctimas y porque han sido incapaces de cerrar en falso lo que planteaban. Todo lo que está pasando, por ejemplo, en torno a la simbología del franquismo, que asociaciones, gente, no sé qué, se está planteando la necesidad de quitarla, tampoco es de su gusto, pero tienen que hacerlo, tienen que regalar, tienen que plantear esa foto a la sociedad porque si no quedan en evidencia, es decir, al día de hoy todo lo que no están haciendo está dejando al gobierno español y a todos los que sustentan ese modelo de impunidad, por decir así, con el culo al aire valga la redundancia en el plano democrático. Nadie entiende, ni en el Estado español muchas veces, pero ya fuera del Estado español nadie entiende cómo en el año 2010 el propio Estado español está negando cumplir lo que suscribe a nivel internacional, es decir, todas esas leyes de persecución de los delitos de lesa humanidad, de persecución de los delitos de genocidio político, de persecución de los delitos de crímenes de guerra, todo eso que está aplicando e impulsando para, es decir, hace poco ha pedido la extradición de cuatro ciudadanos de Estados Unidos que habían sido en su día guardianes de campos de concentración nazi. La Audiencia Nacional Española ha pedido la extradición de esa gente, nosotros impulsamos también, vamos a decir, la petición de esa extradición, entendiendo que seguramente no la pedirían y que seguramente aunque la pidan no se dan, pero bueno, en cualquier caso, la ha pedido. Están planteando la posibilidad de extradición, y ya lo han hecho, de pilotos argentinos que pilotaron los famosos vuelos de la muerte. Está planteando la investigación en Guatemala, está planteando la investigación en Chile, en Argentina y en otros sitios de delitos cometidos contra ciudadanos españoles en esos sitios cuando los regímenes, vamos a decir, militares, dictatoriales y militares. Y no está aplicando esa misma legislación en lo que tiene en su propio territorio y es lo que no entiende nadie. ¿Cómo, por ejemplo, se puede estar impulsando todo eso para otros países? Y en el Estado español se está pasando de puntilla sobre todo este tema. Cuando hay una legislación internacional, vuelvo a repetir, suscrita por el propio Estado español, ¿qué les impulsaría, qué les forzaría a aplicar en el Estado español lo que están haciendo afuera? Claro, bien, bueno, pues un poco la reflexión común, ¿no? Es que esa gente ya está muerta, esa gente ya es vieja, bien, algunos están muertos, otros no, algunos han muerto hace bien poco, es decir, no vamos a olvidarnos, por ejemplo, Ramón Serrano Suñez, que fue uno de los primeros ministros del gobierno franquista, una de las personas más proclives al régimen nazi, una de las personas responsables, por ejemplo, de la deportación a campos de concentración nazis de decenas de miles de republicanos españoles que estaban en la zona francesa, de la ejecución, del exterminio de esa gente, murió en el año 2002-2003 en Madrid y nunca, jamás, nadie le pidió responsabilidades absolutamente de nada. El otro día salió una noticia que daban como curiosa, pero cada vez que sale una de estas es una bofetada a todo el mundo, pero sobre todo es una evidencia y una interpelación a ese modelo de impunidad. En el año 2005, creo, moría también en Madrid, pues uno de los responsables también del genocidio, vamos a decir, del genocidio judío del régimen nazi también, ¿no? Y bueno, pues gente que les está de alguna manera, que ese modelo de impunidad también ha avalado a responsables de crímenes de lesa humanidad y de genocidio en otros puntos del planeta. Bueno, pues es un poco lo que nosotros queremos poner como esa actividad frente a la gente, frente a la sociedad y impulsar un poco la demanda extra. Es decir, nosotros entendemos que mientras eso no se dé, la democracia en el Estado español seguirá siendo incompleta. La democracia, la falta de democracia, es decir, el modelo de impunidad tiene una relación directa con la falta de democracia. No es gratuito que esa gente, o sea, que se acepte con la naturalidad que se acepta la pervivencia de toda esa simbología reliquista. No es gratuito que el señor Frager y Barne cuando le citan desde el Parlamento Vasco con la investigación del 3 de marzo diga con toda su chulería y prepotencia que él, vamos, que si tienen ganas de divertirse que se diviertan de otra manera, que él no va a ir al requerimiento de esa comisión de investigación del 3 de marzo y así lo hace. Evidentemente no va a Martín Villa, que también está vivo, nadie le ha tenido absolutamente ninguna responsabilidad de su gestión en el régimen franquista. Recordemos que Fraga, por ejemplo, tuvo mucho que ver con la ejecución de Julián Primau en el año 62, una persona fusilada por ser militante miembro del Partido Comunista, que tuvo mucho que ver con los hechos de victoria. Es decir, toda esa gente que ha mandado, que ha tenido en sus manos la pluma para firmar determinadas cosas o el teléfono para hacer determinadas llamadas que han llevado a determinadas cuestiones. Ministros de Franco todavía hay unos cuantos vivos, es decir, hay toda una cosa, una serie de cuestiones por hacer que son más que evidentes, pero que esta democracia, que dicen que es democracia, sigue dejándose hacer. Entonces nosotros es un poco lo que intentamos poner sobre la mesa. Bueno, no vamos, yo no voy a alargarme mucho más, luego si queréis vamos a entrar en un debate. Llegaos a este punto nosotros hemos desarrollado toda una serie de actividades, ya habréis visto concentraciones, manifestaciones, pues unas con más concentraciones, con más asistencia, con más repercusión mediática que otras. Por recordar algo, bueno, pues cuando se trajo al comandante de Duzco Budarostia, Sasseta Garnica, la urnaje en las juntas de generales, concentraciones contra la ley de memoria, bueno, toda una serie de cosas, artículos de prensa, tenemos tres discos publicados, hemos publicado un libro, tenemos una serie de proyectos en marcha, hemos puesto monolitos, todo lo que sea. Pero todo eso, para nosotros, no es que sea secundario, son solamente herramientas de un fin mayor. Es decir, eso tenemos que ser capaces, a través de eso, de elaborar pedagogía, de elaborar discurso, de sacarlo a la calle, de que la gente se incorpore a este movimiento de la memoria y pensamos que el año 2010 va a ser crucial. ¿Por qué? Consideramos que aquí o damos un salto de calidad y de profundidad en esto, en los planteamientos de la memoria y sobre todo en la incorporación del tejido social a la demanda de memoria, o esto ha tocado tope. Es decir, no hay falta ser muy listo para darse cuenta de que al día de hoy, por más que queramos y que nos duela, el morbo de las fosas, todo eso ya es algo muy visto. Y realmente, pues, esta solididad funciona como funciona. Es algo muy visto, hay una hornada terrible de libros, pero bueno, ya no es el boom del principio, ya no es la ambición de saber cosas nuevas. Todo eso se va agotando. Y si no somos capaces de...